Se nos da un cuadrado en una cuadrícula, se nos dice que cada cuadrado pequeño tiene una longitud lateral de un pie. Queremos comenzar determinando la longitud del lado más corto y la longitud del lado más largo. Usando la cuadrícula, la longitud del lado más corto es 1, 2, 3, 4 pies, y también lo es la longitud del lado opuesto. La longitud de este lado más largo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pies, y también lo es la longitud del lado opuesto. La longitud del lado más corto es de 4 pies, la longitud del lado más largo es de 8 pies. A continuación, se nos pide que determinemos el perímetro del rectángulo. El perímetro de cualquier polígono es la longitud alrededor del exterior del polígono, lo que significa que el perímetro del rectángulo es 4 pies más 8 pies más 4 pies más 8 pies. Lo que da una suma de 24 pies. Y normalmente al mostrar su trabajo, dejamos las unidades apagadas hasta el final. Pero también hay una fórmula que podemos usar para determinar el perímetro de cualquier rectángulo. O si etiquetamos las longitudes de los lados más largos L para la longitud, y la longitud de los lados más cortos W para el ancho, la fórmula del perímetro es P es igual a 2 veces L más 2 veces W. O para este rectángulo, L es 8 pies y W es 4 pies. Usando la fórmula, tenemos P igual a 2 veces 8 pies. Más 2 veces 4 pies, lo que equivale a 16 pies más 8 pies, lo que equivale a 24 pies. A continuación, se nos pide que determinemos el área del rectángulo. El área de cualquier polígono es la cantidad de unidades cuadradas que caben dentro del polígono, en este caso, el área es la cantidad de pies cuadrados que caben dentro del rectángulo. Debido a la cuadrícula, podemos contar el número de pies cuadrados dentro del rectángulo. Son un total de 32 pies cuadrados en el rectángulo, que es el área del rectángulo. Pero también hay una fórmula que podemos usar para determinar el área de un rectángulo, usando las variables L para longitud y W para ancho. El área de un rectángulo es igual a la longitud por el ancho, o en nuestro caso, el área es igual a 8 pies por 4 pies, lo que equivale a 32 pies cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil.